En su primer cuatrimestre de implementación, el Plan de Digitalización MIPIME alcanzó a 2.500 pequeñas y medianas empresas que fueron beneficiadas con el servicio de página web gratuita. El Ministerio de Industria y Comercio, MIC, con apoyo de diversas organizaciones, llevan a cabo este plan que pretende hacer visibles estas unidades de negocios y así mejorar su desempeño. La creación de estas plataformas se realiza de forma gratuita y permanente para quienes postulen. El viceministro de MIPIMES, Isaac Godoy, explicó que el Plan de Digitalización tendrá un plazo de tres años, en los cuales se podrá crear hasta 30.000 páginas web de pequeñas y medianas empresas nacionales. Aquellos empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas que se vinculen al programa van a tener la oportunidad de tener este servicio digital totalmente gratuito gracias a una cooperación de Google a través de una empresa Colau. Y contamos también con el apoyo de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que un poco nos orienta en algunos de estos procesos. El objetivo de este programa es llegar a digitalizar 30.000 MIPIMES en el Paraguay en los próximos tres años. 10.000 por año. Hoy estamos haciendo una evaluación de una primera etapa, en la cual lo vamos a informar que hemos llegado en cuatro meses a 2.500 MIPIMES que se han adherido a este programa. Uno de los organismos colaboradores del proyecto es la OEA, a través de su Departamento de Desarrollo Económico. El embajador Diego Paz explicó que se da énfasis a las MIPIMES por su capacidad de generación de empleo. Es absolutamente gratuita, es una aplicación de Google, a través de una empresa que se denomina Colau, una empresa de Silicon Valley, que por supuesto es una tecnología que integra y facilita a las MIPIMES su visibilidad y su desarrollo, por supuesto, apuntando a unas 30.000 MIPIMES en el caso de Paraguay, y también considerando que las MIPIMES, como ustedes conocen, son las principales generadoras de empleo en el país. De manera que es un proyecto que en el caso de Paraguay y en el caso de Chile empieza a dar resultados concretos. Esto viene de una reunión de alto nivel que se desarrolló en El Salvador. Durante el evento también fueron entregados diplomas de reconocimiento a cinco empresas que demostraron un desempeño positivo a través de su plataforma y redes sociales.